Exhumación del cuerpo de Salvador Dalí para extraer muestras de ADN en el marco de una demanda de paternidad presentada por una vecina de Figueras, Noreste, se realizará mañana a partir de las 20 hora local, 18 GMT, tras el cierre del Teatro Museo Dalí al público. Así lo informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que precisa que la Fundación Museo Dalí solicitó al juzgado de primera instancia número 11 de Madrid, encargado de tramitar esta demanda, que se modificará la hora de las diligencias para no perjudicar su actividad diaria. El juzgado de Madrid admitió la petición y así lo ha trasladado el juzgado de Figueras Gerona, que llevará a cabo las diligencias para que se inicie la tarea de exhumación a partir de las 20 horas, una vez que finalice la apertura al público del Teatro Museo Dalí, donde está enterrado el artista. El objeto de esta exhumación es cotejar el ADN de Salvador Dalí con el de la mujer que se declara hija del pintor, Pilar Abel, que litiga desde hace años por el reconocimiento del artista como su padre. Ese juzgado madrileño admitió la demanda de paternidad y será el juzgado de la ciudad catalana quien asumirá las diligencias para que se inicie la tarea de exhumación del cuerpo del pintor a partir de las 20 horas. Fuentes jurídicas informaron de la presentación de dos recursos a la petición judicial de la toma de muestras al cuerpo de Dalí, uno de la abogacía del Estado y otro de la Fundación, que se resolverán a posteriori porque en este tipo de casos de paternidad esas demandas no paralizan las exhumaciones. Los administradores del museo han organizado un dispositivo especial para facilitar las complejas labores de exhumación del cuerpo de Dalí, que descansa en este centro bajo una loce de una tonelada y media de peso. La Fundación Gala Dalí, que desconoce la duración de la intervención, anunció mediante un comunicado que los informadores tendrán vetado el acceso al interior del teatro o museo y tampoco podrán tomar las imágenes. Fácil, que desconoce la duración de laática del museo en el caso de las comunidades del museo en el caso de la comunidad. Nosotros estamos tomando al interior del estupro de la investigación. Gracias.